Ejecutan a juez de control de Río Grande en Guadalupe, Zacatecas. Al permanecer con muerte cerebral, Roberto Elías Martínez, juez de control y tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Río Grande, luego de ser atacado a balazos desde la mañana del sábado en la colonia Bonito Pueblo, finalmente en las primeras horas de este domingo, perdió la vida mientras recibía atención médica. Hizo el anuncio el doctor Arturo Nale García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, quien a través de su cuenta de Twitter escribió El Tribunal de Zacatecas está de luto. Hace unos minutos falleció uno de sus juzgadores más competente y comprometido con el alto valor de la justicia. El homicidio del juez Roberto Elías Martínez nos indigna y nos suma al desesperado reclamo de paz de Zacatecas. Abrazamos a su familia. La agresión tuvo lugar antes de las 7 de la mañana de este sábado 3 de diciembre en la calle Pablo Milanés de la colonia Bonito Pueblo, en el municipio de Guadalupe. El joven juez fue identificado como Roberto Elías Martínez y él transitaba en su unidad de motor por dicho lugar cuando de pronto sujetos armados lo interceptaron y atacaron a balazos. Algunos de los vecinos de la colonia dieron aviso a las autoridades sobre los hechos, por lo que oficiales de la policía municipal se movilizaron al lugar y encontraron al baleado todavía con vida a bordo de un auto en color claro a un encendido. El agredido fue auxiliado por paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que lo trasladaron a un hospital para su pronta atención especializada, ya que presentaba dos heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Agentes de la policía de investigación se presentaron en el lugar para iniciar las indagaciones correspondientes. El día de la agresión, el doctor Arturo Nale García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, condenó el hecho a través de su cuenta de Twitter. Quienes laboramos en el Tribunal de Zacatecas condenamos enérgicamente el cobarde atentado que esta mañana sufrió nuestro compañero juez Roberto Elías Martínez. Solicitamos a la Fiscalía de Zacatecas la investigación acuciosa del caso para que los responsables no queden impunes, informó Alejandro González Muñoz.